Tener una buena actitud mental es esencial, ya que el mundo real puede ser bastante difícil, ¿sí o no? Es por eso que a las personas les encanta escaparse de la realidad de la vida. Algunos escapan al ver los reality shows por televisión, otros se drogan o toman en exceso para entumecer el dolor y la decepción. Sin embargo, eso solamente los lleva a un alivio temporal. La tecnología y los aparatos electrónicos nos permiten fingir como nunca. De hecho, la revolución de los videojuegos comenzó en 1977 con un juego llamado Ping Pong. Quizás usted lo recuerda. Después llegó el Atari, el Nintendo y el Xbox. Y hoy por hoy la realidad virtual está a nuestro alcance como nunca antes. Y eso nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque nos da un sentido de que podemos fingir. Fingir que todo está bien con nuestra vida. Fingir que podemos competir. Fingir que no hay ningún riesgo. Y si usted se mete en problemas, lo único que hay que hacer es aplastar el botón para resetearlo todo y volver a empezar. Sin embargo, el dolor y los problemas son parte de la vida. San Pablo lo sabía perfectamente bien. Y es por eso que fue bien honesto en 2 Corintios 4.8. Y dijo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca somos abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. Mis hermanos, escuche bien. No importa qué tan difícil llegue a ser su vida. Dios tiene un plan. De manera que la pregunta es, ¿por qué rendirse si Dios tiene un plan? Jeremías 29.11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Como puede ver, Dios tiene un plan de prosperidad. Dios tiene un plan de esperanza. Dios tiene un plan de un futuro. Así que usted no debe darse por vencido. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos, la más buena del día y además al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Ancram, la flau, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! De lunes a viernes, en esta tu estación favorita. De lunes a viernes, en esta tu estación favorita.